¿Dónde estás, Ali? ¿Dónde? ¿No escondieron? ¿Dónde está? A un lado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Te mataré? ¿Te mataré a ti? ¿Te odio? ¿Te mataré? Sabemos que antes vivías aquí, Karina. Preguntamos por ahí sobre ti. Esas personas te echaron a la calle a patatas. ¿Dónde estás? 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 Maravilla, estoy tranquilo. Tu familia se fue de aquí, Karina. Adiós, sé que has sufrido mucho, pero debes aceptar la verdad. No tienes a nadie. Solo danos un poco de paz. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!